¿Están desesperados, pe? ¿Por qué? ¿Ah, no sabías? ¿Francescas? Está hasta las patas. Por culpa de sus celos, él dañó a quien más ama. Es perjudicado la chamba de Lesslie de todo el equipo. Uy, yo también tengo parte de culpa. El daño está hecho. Ya fue. Humano, pero sí se puede hacer algo, pe. Yo tengo un plan, pero necesito que todos se sumen. Yo soy contigo, primo. ¡Una chita! ¿Y de qué será capaz para enmendar su gran error? ¡Me estoy jugando en mi puesto, pelo flaco! Ya sabes, más te vale que funcione, porque si no... Ya, ya, confía en mí, señora Lee. No te pierdas Al Fondo y Sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.